Con merendas de plena tienen ahorita Es mentira, es mentira, es mentira Es el único que le da vista, de ahí yo no ¿Vos da vista también? No, no es ¿Vos da vista también, Dultero? No hay nada Y hoy estaban preguntando por usted Estaban preguntando por usted que no aparecía Ya va a venir, ahorita está en el medio De su vida Que no se van a entrar trayando No, 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 no Una mosca Es que ya no va a pedir Sí, pero ya le hicimos que aclarar No lo han dejado porque no cabía Es que está bravo porque lo dejaron ayer vestirado Ahorita ya lo admitimos ¿Qué culpa fue? Vamos, el hermano remelo de la gente A mí me dijeron usted que si yo iba a ir Pues sí Pero él no, él dijo así Vámonos, dijo Y hasta del carro bajó Y hoy anda diciendo que nosotros la hemos tirado Está de moda hoy Está de moda hoy, ya la han tirado a la gente No sé Vamos más jodas después A la hora Todos dicen que la hayan mirado A mí que ahí estamos, compañero A mí me dijeron usted Mira, y vas a ir a la playa o no No, no voy a ir ¿Por qué? No es porque le tengan miedo a la Alondra No, yo no tengo miedo a la Alondra ¿Qué está preguntando? ¿Qué está preguntando? Salud, a José Quema No, es que mirar la Alondra Digo, hasta que hoy siguiente va a ser tuyo No, no, pero no voy a ir Porque no lo puede fregar Por mejor a Joselito No, hay que hacer la lleve Fernández Fernández Hay que hacer la lleve a la fama a Joselito Yo solo vas a estar Porque nos vamos a llevar a toda la plaza Para allá, para allá, para acá No, que no Ey, Joselito, es que va a llevar el calchonón aquel Hay que se pierda y es que lleve la mostanga Ey, serrucho ¿Qué te habías hecho?